Hola, buenas tardes. Estamos aquí en ayuda de los muchachos damnificados de lo que pasó acá en las vías. Le pedimos la ayuda y la colaboración a todos ustedes si gustan apoyarnos en este centro de acopio. Es para beneficio de los muchachos damnificados. Hoy les tocó a ellos, mañana nos puede tocar a nosotros, nadie necesita zafo de eso. Este centro de acopio se hizo en base a organización de todos los vecinos. Todos pusieron su granito de arena, todos cooperaron y gente que nos ha estado trayendo las ayudas hasta acá. Por ahí si alguien gusta venir a dejar algo, ropa, víveres, jabón, toallas femeninas, lo que gusten, aquí estamos. Es en la esplanada de los polleros. Aquí es el centro de acopio que está aquí. Vamos a estar el tiempo que sea necesario y si ustedes gustan apoyarnos económicamente, con lo que sea, todo va a ser transparente, va a ser claro. No hay ningún... Nos vamos a ir de aquí hasta que se vaya la última prenda, la última en jabón, es lo que nos den. Todo va a ser para beneficio de los hermanos que en esta vez les tocó caer a ellos. Pues echámonos la mano porque ustedes saben que México no está solo, somos fuertes y unidos somos más. Muchísimas gracias, esperamos la ayuda de todos ustedes. Muchas gracias.